TATI Bueno, como les comentábamos en la continuidad periodística, ahora sí, con el señor José Luis García Merret, Tati para los amigos, ¿cómo le va? Tati para todos, ya soy. Ya sos Tati para todos. Toda la vida me pasó eso, siempre fui Tati. Y me llevó bien con el Tati. Bueno, hace un tiempo atrás, y hay que reconocerlo, de que están los socialistas en el gobierno, más allá que hoy lo trajeron los peronistas, se ha empezado a reconocer un poco lo fundamental que fue la gestión Bernet en la democracia argentina. ¿Te sentís halagado con todo esto? Pero yo lo que vi en el acto de hoy, una cosa institucional muy importante. Impusieron el premio, un premio como el Martín Fierro, a los hombres de la democracia. Ahí recibí yo una mención y han recibido, Roviner, Rosúa, Quilibarda, gente que ha trabajado por el sistema. Creo que institucionalmente está muy bien, porque normalmente la gente trabaja y no tiene reconocimiento. Y hay que dar los honores y los títulos de que defender la democracia. En vez de decir quién la ataca, hay que decir quién la defiende. Y eso va generando una cultura. Yo creo que es un buen premio, bien metido. No es importante hoy, pero va a ser importante en 5 o 10 años. Bien, a ver, 35 años pasaron de que volvió la democracia. Vos tuviste que estar al frente, tuviste episodios que ya lo hemos contado aquí en este programa. Estar acompañando a Alfonsín en la primera sonada militar. Yo te quiero hacer que veamos la mirada de los siglos, siglo XX y siglo XXI. ¿Cómo ves vos esa democracia del siglo XX, digamos, que recién comenzaba, disipiente, a la democracia del siglo XXI? ¿Hemos crecido, hemos mejorado, hemos empeorado? ¿Cómo la ves? Mira, la democracia normalmente es un sistema que una sociedad opta. Nunca es perfecta, siempre es perfectible. En la evolución de las sociedades, vos tenés, vamos a un caso que está de moda ahora, seguridad versus libertad. Cuando asumimos en el 83, después de un proceso militar, desaparecieron, era todo libertad. Es verdad que la libertad y la seguridad son dos valores en sí mismos que se contraponen. Entonces, a mayor libertad, menor seguridad. Con el tiempo esto va evolucionando y la gente empieza, el enano fascista, empieza a pedir más seguridad. Y también es verdad que la seguridad amenaza la libertad. A mayor seguridad, menos libertad. Por eso los griegos, que son los padres de todo esto, tenían la tragedia griega, que tenía un desarrollo y no tenía final, porque son dos valores en sí mismos que se contraponen. Yo puedo hablar ocho horas de seguridad y no hablar de libertad. Vos podés hablar veinte horas de libertad. El problema de la vida es cuánto de seguridad, cuánto de libertad en cada circunstancia y la forma en que se aplica. Y esto no lo debatimos porque hoy tenemos paneles. Yo me siento en una mesa y no discuto con políticos, discuto con paneles de periodistas. Y yo no voy a construir un país discutiendo con paneles de periodistas que hace seis años atrás tenían programas de fútbol o de varieté. Entonces, para mí, cuando yo hablo con ellos, a ver si te puedo explicar esto, el básico, se lo he visto también a la Graciela Mejide, la cara se la he visto, el básico mínimo de la institucionalidad y la democracia los tipos no tienen. Hablan desde un sentido común contra la política, en la destrucción del todo, con políticos que... Yo hice cuatro años gobernador en Santa Fe. Te voy a un ejemplo de Santa Fe que no es el que quiero usar. Reutema ha estado ocho años de gobernador y doce de... Si le preguntás a la gente, Reutema no es político y yo soy político. Entonces vos tenés a un juez que ha estado veinte años en los cargos y no es político y trabaja contra la política. Estamos estafando a la gente y estamos permitiendo eso. Acá tenemos una operación contra la democracia que nos lleva a una circunstancia el año que viene que no tiene solución. Todos los debates que meten, seguridad, libertad, interrupción voluntaria del embarazo... Educación integral. Hoy lo de D'Artés, hoy lo de D'Artés, educación integral, la educación sexual en los colegios, es para generar confusión. En la realidad tenemos dos trenes en la misma vía que van a toda velocidad a encontrarse. Entonces, ¿qué resolución hay? Si lo que yo voy a tener es... En un choque lo único que tengo es un desenlace. Y si choca el país partido, ¿cuál es el primer plan de gobierno que gane, sea el que sea? Eliminar el otro. Y esto no es democrático, esto no es político. Esto es caminar un final en un capricho que ya rima con las peores figuras de la historia mundial. Bueno, a ver, entiendo perfectamente, y vos defendés la política, porque aparte la construcción de una sociedad se hace con políticas. Si no hay debate. Y si no hay política, no hay futuro. Si no hay debate. Pero a ver, lo que vos estás planteando es cierto. Hoy parece que todo tiene que ser a través de los medios. Y estos debates de cómo encarar un país o cómo resolver los problemas de un país, con personajes que no tienen ni idea, ni han vivido ninguna experiencia en lo personal o de la construcción política, ni han manejado un kiosco. Pero los métodos tienen antecedentes políticos. Hay personas que negocian con vos, no cambian la idea, no cambian la idea, y ejecutan la misma línea contra todo lo que viene. Y eso fue... Yo vi dos tipos terribles en eso, que es Stalin y Hitler. Porque yo no lo quería a Churchill, pero Churchill tenía flexibilidad, tenía capacidad de cambio, tenía capacidad de reconocer, tenía contradicción. Estos no. Se embarcan una idea, son los sabios, y después un día vos tenés la guerra en el frente de Rusia de dos países que habían hecho la paz para invadir Polonia. Entonces, en la historia han existido estos casos. No se puede seguir utilizando los medios de información sobre la sociedad creando antisistema y pelea de ruptura de tipos que no entienden lo mínimo. La sociedad no es un juguete. La sociedad te la va a cobrar. Ganen o pierdan. Ahora, volvemos al tema de la sociedad y volvemos a la unidad de esa sociedad que es la familia. También en los últimos tiempos la familia responsable de todo esto porque ha descuidado todo de poner en mano de verdadero dirigente. Te usó el ejemplo, déjame que a lo mejor te tapo. En Inglaterra la familia seguía. Sí. Las familias se traicionaban en Rusia. Y las familias se delataban en Alemania. Fíjate que coincide lo que decís. Porque cuando te metes en la sociedad, destruías hasta la familia. El problema no es si tenés razón o no. ¿Por qué lo hacés? Hay otro método para discutir. Hay 20 métodos para discutir. Pero esto, a ver, todo esto que hoy en el debate y lo que lo vemos, ¿está planificado por alguien o sucedió porque sucedió como una especie de Big Bang y estamos todos metidos en este quilombo? No es tan casual. No es tan casual. Son intenciones, son jugadas. Ellos tuvieron una interna muy fuerte. Porque ellos dicen que se integra al peronismo, pero cuando vos mirás la caída de mis ojos y mis oídos, Peña, Lopetegui y Quintana, eso fue una crisis del gabinete en el corazón donde interviene el padre de Macri, la empresa Sogma, Quintana y Lopetegui no vuelven, Peña pide, cae en valor y en esas reuniones está grosso. Es una intervención dentro del gobierno. La caída del coapunto en el Banco Central es una cosa, pedido por el Fondo Monetario. Entonces, y no cambia, siguen con el capricho y están viendo cuando vuelve. Vos podés decirme, Berné, nosotros firmamos el mejor pacto histórico con el Fondo Monetario. Yo te puedo decir, no, estaba en cesación de pago, nadie te pesaba y fuiste y te enterraste. Cuando dicen el mejor pacto, no es el mejor, porque si mirá, entre Grecia y nosotros, el número de habitantes y los años recibió menos plata. No es el mejor porque de la Rúa también recibió más servicios y más dinero. Además, no me olvido nunca que de la Rúa se cae porque el Fondo Monetario le niega 1.700 millones, que ahí empieza la decadencia de la inseguridad, del riesgo país va para adelante. Ellos te dicen eso y no acuerdan con el Fondo. El Fondo tiene que pedirle el cambio del presidente. Entonces, pues, ¿y qué maneja este barco? ¿Qué le creo al que maneja este barco? La gente no tiene mucha duda con Macri. Lo que la gente plantea, ¿quién elegir? Bueno, ellos mantienen una figura dentro de nuestro espacio, que es Cristina, como referente. Ellos te agarran a una persona, como lo agarraron a D'Artes, y en dos minutos te lo destruyen. ¿Se lo puede merecer o no? Pero eso lo tiene que decidir la justicia, no los medios. No un funcionario de gobierno, no aparatos de inteligencia operando en los medios de difusión. Eso lo tiene que decidir la justicia. Si la justicia no decide eso y vos prejuzgas con los medios y con la inteligencia, estás a dos milímetros del proceso. Hablando de justicia, con todo el tema de la justicia investigando los cuadernos, la corrupción, ¿se puso a los pantalones largo la justicia o realmente está subiéndose una ola que le conviene para poder blanquear un poco la incapacidad de los tantos años no haber actuado en su momento? Yo creo que es el final de la decadencia de la justicia. Yo creo que es que si investigue la corrupción hay que hacerlo a fondo y todos los días. Y el que la tiene que pagar, que la pague. Lo que sí, no puedo admitir que no se aplique el mismo método para todo. O sea, el debido proceso es lo que hace que la justicia sea ciega. Ahora, si vos tenés la justicia con un ojo abierto y roca y procesado y liberado el socio del otro y los padres son traídos a pasear por adentro, nosotros estamos viviendo una historia de acciones políticas donde la justicia se deja utilizar. Y lo peor que puede hacer la justicia es dejarse utilizar políticamente. Te hago, ¿cómo ves vos? Yo sé que estás metido dentro del TJ. Yo estoy de acuerdo con todo el tema de que hay que investigar. Y hasta los que están hay que investigar. Por supuesto. Porque no hay que investigar cuando se va. Exactamente. Eso es una cosa que lamentablemente en la Argentina pasó siempre. Además, no te olvides, uno es víctima no solamente de la justicia, sino de los rumores. Te destruyen con rumores. Tal cual. La sociedad es destructiva. ¿Cómo ves vos el programa del penalismo? ¿Tenerás posibilidades para el 2019? Yo lo que noto es que ellos dicen que no nos vamos a unir, operan adentro, trabajan con un peronismo racional. El peronismo racional se levanta dos por tres y son cinco dirigentes sin gente y mucho diario y mucho medio. Iban a hacer un congreso en Puerta Salguero, lo han suspendido. El peronismo irracional está haciendo en este momento la comisión directiva del PJ y el grupo político están poniendo fechas para el Frente Patriótico, para formar el Frente para el mes de febrero. Todo tiende, pero es como la naturaleza, todo lo tiende a lo que está desunido a unirse. Y todo tiende a lo que está unido a separarse. El que está explotando el Cambiemos. ¿Dónde está la Carrió? ¿Dónde está Negri? ¿Dónde están los cordobeses? ¿Dónde está...? Pero vos, si me trago una consulta, ¿vos pensás que esto es con Cristina también? Digamos, ¿tiene ser con Cristina el futuro de la... La democracia es sin proscripciones. Si yo proscribo, soy antidemocrático. Si Cristina puede estar o no estar, es un problema personal de ella, de su grupo, de sus defensores y de los mecanismos de la justicia. No te olvides que Macri asumió procesado. Entonces, un tipo procesado no puede decir, ella no puede ser. Acá, no se puede proscribir porque eso es proceso militar. Bien. Yo digo, mirá, Cristina no. Y yo agarro y te contesto. La Vidal tampoco. La Vidal es el límite. ¿Tengo derecho a decir que va eso? No, no, seguro. Y si ejerzo eso, ¿cómo me autodefino yo? Quiero regular quien juegue y no juega. Y eso que fue lo último que tuvimos. La peor historia de la República Argentina. Volviendo a Santa Fe, ¿cómo estás viendo la política santafesina? ¿La seguís o no? Un poco más lejos porque ya mi sentido común no coincide con el sentido común de Santa Fe. Lo segundo, mi segmento de edad hoy representa el 2% de los votos. Entonces no tengo ni derecho a opinar. Veo con alegría que hay un grupo de dirigentes que fueron nuestra juventud o los jóvenes de aquella época que llegan. El caso de Perotti, de Alejandra Rodena. Los veo operando. Veo la figura que apareció que es la Bielsa, que es una generación. Y después veo dos o tres muchachos que largan, que son generación 35 o 38. Entonces esto no está mal porque es lo viejo y lo nuevo en confluencia. Teóricamente, si mirás cansancio, aburrimiento, uno debería decir que el peronismo debería ganar Santa Fe. Ahora, cuando mirás territorialidad, nosotros hemos destruido muchos dirigentes. Entonces en los territorios no tenés. Y si no, aunque la elección sea por facción, hay un día que la elección entra en un embudo en el territorio. Y tenés que tener candidato intendente que defienda, que peleen, aunque voten aparte, porque con un lápiz te hacen un voto doble y te lo anulan. Entonces, cuando empezás a mirar eso, vos decís, Santa Fe, ¿quién puede ganar? Y todos te van a decir, el socialista peronismo tiene alguno que anda bien, puede salir segundo. Hay que ver cómo se ordena. Rosario, ¿quién puede ganar? Por ahí puede ganar el PRO, el peronismo puede salir segundo. Ahora, si gana el socialismo en Santa Fe y el radicalismo en Rosario, el peronismo sale en los dos segundos, gana el peronismo. Entonces son arquitecturas que no están para ahí. Ahora hemos perdido en intendentes municipales muchos cuadros. Ahí yo ignoro lo que está emergiendo y la fuerza que tiene. Yo miro a Benado Tuerto y me asusto. Miro a Rafaela, me asusto. Miro a Casilda, me asusto. Miro a Reconquista, que perdió la última, me asusto. Miro... Sí, pero a Reconquista, por ejemplo, hoy las encuestas dicen que Henry Vallejo está primero lejos en la encuesta y es peronista. Perdió para el concejal, es como un llamado a atención. Como una cachetada. Exactamente. Está bien, pero esos ya son detalles muy finos que no los puedo ver yo. Yo creo que el peronismo se acuerda. Una posición. Acuerda. Una acción, un respeto entre ellos. Un nivel de pescarse hasta el cinturón. Impone un buen ánimo de encuentro, porque también tiene que ver el humor en esto. Y todos juntos triunfaremos. Triunfaremos. Y se mantienen juntos, puede llegar a ganar. Pero necesita bajar un estilo de empleado público, de pelear por la sillita. Y además tienen que convencerse algo. Los únicos que se derechizan son los dirigentes. Los pueblos no se derechizan. Los pueblos siguen defendiendo sus necesidades. Tati, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por recibirme.